No, no está lleno, va muy lardo y no bajo la frecuencia, habrá que probar con cosas eléctricas, hay que poner un par de cosas eléctricas en el suelo, podemos esconder, y si está cerca de algo eléctrico, corro ya vea. Aparición. Hablo, hablo, hablo. Hablo, hablo, hablo. Si. Vámonos, vámonos, vámonos. Shhh. Yo caí. No sospechaba. No sospechaba. No sospechaba.